La Biblia dice que el que confía en Jehová es como un águila, pero es un águila mágica que no se puede caer, se puede flotar, se puede flotar sin mover las alas. Pone atención. Uno, dos, tres, cuatro. Muchas personas creen que tengo bomba o algo ahí. Vamos a ver a ese muchacho. Vamos a ver, vamos a ver. Ven con calma. Uno, dos, tres. ¡Los matitos! ¡Los matitos! ¡Uno! ¡Los! ¡Los! ¡Tres! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo le hace! Con excepción, esto no es magia, eso es una cosa científica, que eso está basado por una ley científica de balance y de contrapalance. Ese tiene flujo, tiene flujo en las puntitas de las alas, y por eso le hace balance y no cae. No es nada de magia, una proporción de balance y contrapalance. ¡Ah! Entonces, vamos a ver algo aquí. Con calma, que ahora tenemos... ¡Oigan! ¡Eso se llama el reloj de Gran Monarquín Con! vamos a ver esa señora me puede venir a ir como me hacía el reloj de King Kong ustedes saben quién es King Kong era el gran mundo allí entonces nosotros la verdad es yo mi esposa estábamos allí por las islas huayanas donde hicieron la película King Kong entonces gran modo no noten que no hay nada aquí no hay nada allá entonces cuando estamos pasando con un helicópter oigan yo vi a King Kong dormido gran modo allí dormido y fíjate yo me dije que voy a hacer voy a ser muy grande no voy a meterle en el helicópter pero al menos voy a quitarse su reloj así la gente en Guatemala me iba a creer que encontré en el helicóptero ok entonces quitéos su reloj vamos a ver dejar que la maestra aquí lo ponga voy a doblar que no hay nada aquí no hay nada allá voy a doblar las cuatro esquinas uno dos tres cuatro vamos a dejar que la maestra aquí que me lo ponga allá que lo vete ahí en el sur ok ok vamos a ver las palabras mágicas ¿cuáles son las palabras mágicas? son por favor la palabra mágicas son por favor iglesia ahora oiga oiga si usted diga a la abuela ¿cómo que tiene la abuela? pero tiene la abuela ¿verdad? si usted dice a la abuela por favor iglesia abuela todo el año le voy a comprarle un caballito ahí ¿verdad? ¿cierto o no? ok ¿cuáles son las palabras? por favor no van iglesia de la abuela ¿te va a volver? ¿te va a volver? puede ser uno, dos, tres si te digo tres usted me usted me dice por favor iglesia ok uno, dos, tres y el tiempo va a terminar breve vamos